El ex agente policial José Ángel Sánchez, de 50 años, fue asesinado con arma de fuego en el cantón Miraflores de San Pedro Perulapán, departamento de Cuscatlán. Sánchez había dejado la corporación hace varios meses y en la actualidad trabajaba como colaborador del diputado Mario Ponce del PCN. Fuentes policiales dijeron que aún no se conocen los móviles del crimen y que a pesar del operativo que se montó en la zona no hay capturas. Sin embargo, se sabe que en el lugar operan miembros de la pandilla 18, por lo que no se descarta su participación en el hecho. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes,